Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enriquez. Bienvenidos a Compartiendo la Visión. Qué bueno que nos acompañan en esta edición muy especial que tenemos aquí con 12 invitados vía Skype. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Varr, nuestro primer invitado que se encuentra en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Eduardo? Oh, pues muy, 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 muy feliz por recibirme, por recibirme por vía, por vía internet. Y una bendición es el poder estar aquí con ustedes. Eduardo, ¿en qué momento comienzas el llamado? ¿Y en qué momento decides seguir el llamado que Dios puso sobre tu vida en el ámbito musical? Alrededor de hace, a partir de hace cinco años, hasta la fecha. ¿Y cómo te sientes en este llamado? Porque es una responsabilidad bastante, bastante grande el sentido de llevar el pueblo de Dios a la adoración. Pues muy bendecido porque de alguna forma son cosas que en la vida no te las imaginas, ¿no? O sea, no te imaginas el poder ser una... algo que estás haciendo por Dios importante, ¿no? Porque no es así como que una profesión como ser un ingeniero, ser un médico, ser un abogado. Sino estamos hablando de una profesión que es salvar almas, es sanar los corazones. Entonces, es una... he aprendido, he aprendido bastante y no lo cambiaría por nada. Si volviera a nacer, hay otra vez lo mismo, sin pensarlo. La música es muy linda, poder cantar, ministrar, es algo bastante, bastante importante en nuestras vidas. Pero también enfrentamos retos. ¿Cuál ha sido los retos que has enfrentado en este llamado y en este caminar de la música? Pues empezando primeramente por mi persona, ¿no? Por mi persona, el doblar mi corazón hacia Dios, el entender los propósitos de Dios y ir trabajando ahí con la cuestión del carácter, con la cuestión de hacia dónde Dios quiere darme la dirección. Es lo más, podría decir que es lo más complicado, que a cualquier cristiano e hijo de Dios es donde te cuesta, ¿no? O sea, tu manera de pensar, tu manera de ser, ya no ser el tú, el por qué quieras hacer las cosas. Entonces, es esa parte que entra ese conflicto, ¿no? Entre papá e hijo, pero al fin y al cabo lo entiendes y haces la voluntad de Dios. Háblanos un poquito de tu historia en los comienzos y fue inmediatamente en la música desde pequeño o cómo fue la trayectoria y un poquito sobre tu vida personal, lo que puedas compartir con nosotros. Bueno, yo a la edad de aproximadamente, recuerdo siete u ocho años, mi mamá empezó a ir a la iglesia cristiana. Entonces, me llevaba y yo iba de oyente hasta la adolescencia. Entonces, a mí siempre se me hizo, bueno, no me llamaba la atención mucho la música de la iglesia porque se me hacía que le faltaba, le faltaba trabajo, cosas, o sea, a una edad muy pequeña, no sé, o sea, ya traía este don, este talento, intuición, como se podría llamar antes, ¿no? Entonces, había servicios en la iglesia y hablaban y me decían que Dios quería hacer algo muy grande en mi vida, pero yo no entendía a qué se referían. Bueno, crezco, llego hasta la edad de la, termino mi preparatoria, que ya viene siendo como la high school, termino y empiezo a enfocarme más en la música. Me aparté un tiempo de la iglesia. No me refiero a que me fui a vicios, nada de eso, ¿no? O sea, no, si no fue una cuestión que me aparté la iglesia, no, o sea, ya no me congregaban en ninguna iglesia y decidí estudiar en la Nacional de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Fui a estudiar música. Entonces, cuando viene este tiempo, ya terminó mi carrera, decido trabajar con una, me invitan a trabajar con una disquera en la Ciudad de México como un músico de sesión y ahí empiezo a trabajar un tiempo. Porque yo ya, de cierta manera, habían pasado cosas en la iglesia que me habían apartado de las cosas de Dios por gente de la misma iglesia. Entonces, yo decía que yo ya no quería nada con las cosas de Dios, ni con la iglesia, ni con nadie que tuviera que ver con la iglesia. Entonces, en este lapso, estoy trabajando con esta disquera y Dios me hace sentir, o sea, que ese no es mi lugar. Entonces, un día voy pasando por una iglesia y están tocando unos corritos de la banza viejitos que me acuerdo cuando era niño. Y me regresé a la iglesia en tres, escuché la palabra de Dios, escuché los cantos y Dios tocó mi corazón. Me dobló y de ahí empezó el proceso, poco a poco. Incluso renuncié en el trabajo de la disquera, ya no seguí trabajando con ellos. Entonces, me regresé a mi ciudad, o sea, porque yo estaba viviendo en la capital de México y me regreso, o sea, yo soy de la frontera entre el paso Texas y Juárez, y Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Entonces, yo me regreso a mi ciudad y empiezo a entender poco a poco lo que Dios quería que hiciera, ¿no? Entonces, ya tenía algunos temas, ya tenía algunas ideas que conforme los años los tenía estructurándolos y lo que ahora en esta producción que se llama Love Collage, ahí están grabados y pasmados. Y dentro de este proceso, Dios me fue dando experiencias muy bonitas, unas no muy bonitas, y es el resultado de ahora, ¿no? Entonces, cada cosa que va pasando, yo lo voy adoptando, que es un crecimiento, ¿no? Entonces, cuando decides servir a Dios, tienes que tener cuidado cómo le dices a Dios las cosas y cómo le dices, o sea, el hecho que tú le digas, Dios, haz conmigo lo que tú quieras, o sea, tienes que tener cuidado porque Dios va a utilizar muchas cosas que no te imaginas para hacerte un gran soldado, ¿no? O sea, para Dios. Eduardo, por ejemplo, tu trayectoria musical, que hasta ahora ha llegado a este punto, yo veo y escucho un joven que ha atravesado muchas experiencias y algunas de ellas muy negativas dentro de la iglesia, pero por encima de todo, has podido sobrepasarlas y hoy te encuentras en el lugar donde Dios te tiene, en la música y en el ministerio. Sí, así es. Ha sido difícil y pues es necesario. Las cosas no son fáciles, y si fueran fáciles, pues créeme que no las podríamos valorarlas, ¿no? Entonces, es necesario pasar cosas difíciles como también experiencias muy buenas, que eso es lo que nos hace madurar y entender los propósitos de Dios. Ana, tienes un nuevo sencillo que estamos promocionando en este programa y a través de la emisora que se llama Motivos. Sí, sí, ese tema es un tema muy, la parte de la música, la letra, más que nada la letra, ¿no? Es hablar sobre de la dependencia de Dios, o sea, dice el coro, si tú no estás aquí, yo no puedo, o sea, yo no hay un lugar, de tal manera yo siento que esto no va a funcionar. Entonces, volvemos a lo mismo, es tienes que enamorarte por Dios, tienes que sentirte, sentir que sí, o sea, tienes que sentir la dependencia de Dios. Entonces, este tema habla sobre esto. Hay una anécdota específica sobre este tema, motivos en cuanto al video musical y todo lo que tiene que ver con esta canción. ¿Hay algo que el Señor y tú han podido, pues, experimentar? Sí, mira, bueno, fue una, bueno, han sido muchas cosas, ¿no? Y unas bendiciones muy grandes que tengo es mi esposa. Entonces, el conocerla a ella, el que sea mi otro apoyo en general, ¿no? En general, así te lo digo, en general. Entonces, ella es la que se ha encargado de producir los videos. Entonces, ella es la que me ha ayudado de cierta manera en esa forma, darle el objetivo al fin y al cabo cerrar el broche de oro con las cuestiones de los videos. Entonces, esa parte ahora que tengo es una parte esencial en mi vida. ¿Y qué puedes decirle a la audiencia para motivarlos? Pues, más que nada, que trabajen, que sean pacientes, que aprendan a escuchar la voz de Dios, porque muchas personas van a venir a nuestra vida y nos van a decir, es que Dios me dijo que tú vas a hacer esto, o Dios me dijo, o sea, y no digo que esté mal, pero cada quien tiene que buscar su propia historia con Dios. Eso es lo importante. Cada quien tiene que tratar de buscar y entender y decir hacia dónde, ya sea si vas a ser un pastor, si vas a ser un salmista, si vas a ser un gran predicador. Solamente Dios, o sea, tú y Dios es quien va a dar la respuesta a ese enero de tu corazón desde años. Si vas a, si en tu corazón tu deseo es cantar, si en tu deseo en tu corazón es, no sé, o sea, es, es como, no sé, no sé, cualquier tipo de, cualquier tipo de, 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 de gusto por cualquier ministerio, o sea, espérselo a Dios, ¿no? Y que Dios te dé la dirección. Y van a venir personas que te van a decir que, que no sirves para eso, que no eres bueno para eso, que no naciste para, 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 para tal talento. Entonces, tienes que aferrarte a la, a tu bendición y al, y, y aquí lo importante es, ¿qué estás haciendo por Dios? Sí, depende de, de lo que tú quieras desarrollar en tu vida. Eso es cosa de la persona, ya por los talentos, por los dones, por las inquietudes que tienes, los sueños. Pero es muy importante tener esa relación con Dios. Y es increíble como cuando uno desarrolla esa relación, todo lo que Dios nos muestra, nos deja ver mucho más allá de lo físico de una persona, o de una entidad, o de, 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 de cualquier profesión. Sino que nos muestra mucho más allá, en revelación, la visión. Podemos alcanzar la meta porque tenemos una visión. Y es lo que Dios ha hecho en tu vida. Darte una visión, una visión musical. ¿Cómo ha sido, Eduardo, los testimonios a través de la música? ¿Tienes alguno que quieras compartir? Sí, fíjate, un, un día me escribió una persona. Tengo una canción que se llama Llevaste. Esta, esta canción es, es el tercer tema del, cuando me hiciste el disco. Entonces, me escribió una persona. No la, no, no la conocí, no, no sé quién es, en algún momento. Y, y, y me, y me, y me escribe, hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, no recuerdo algo así, el mensaje. Me dice, ha sido para mí de gran bendición esta canción. Porque he pasado algo muy difícil en mi vida. Y lo, y lo que tú, o sea, y esta canción ha sido de mi, de mi bendición. O sea, me ha ayudado. Otra, un pastor, falleció su, su papá. Y me, y me dice, te, te digo algo, algo que me ayudó en el camino. Porque él vivía en otra ciudad. Su papá, este, vivía en otra ciudad. Y, pues, eran así como que varias, varias horas para llegar al, al, al destino. Dice, dice, todo el camino, dice, para llegar a, para llegar a mi, a, a, pues sí, o sea, al, a la ciudad, al final de su papá. Dice, fue, fue para mí de fortaleza el escuchar todo tu disco. Dice, no, no te imaginas. Dice, agradezco, dice, lo que Dios ha hecho. En ti, para, para los demás. ¿Cómo te hace sentir cuando escuchas a las personas dar testimonio de la música que ministras? Que todo el trabajo y que todo el esfuerzo que he hecho por Dios no ha sido en vano. Vale la pena, ¿verdad? Luchar, esforzarse. Porque no es fácil. Es muy lindo ver a una persona ministrar en un púlpito. Pero, Dios mío, todo lo que pasa detrás de ese púlpito para llegar ahí, a ese punto. Claro. Es una cosa que nos toma trabajo, oración. Y, Dios mío, hay veces que las fuerzas, ¿verdad? Se nos, parece que se nos va de nosotros mismos. Pero, entonces, viene Dios y te da esa fuerza para poder seguir adelante y poder ayudar a otras personas a que sigan esperanzados y que logren sus sueños. Sí, sí, es algo que, bueno, no es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Aquí lo que más, creo que lo que más nos cuesta es ser pacientes y porque queremos las cosas así, ¿no? Y ya, o sea, sí, no es que Dios, por decir un ejemplo, no sé, tu deseo es tener la casa de tus sueños. Un ejemplo, ¿no? O el coche de tus sueños, el carro de tus sueños. Queremos que sea de, no sé, ya para el siguiente día o para la siguiente semana. Entonces, son procesos que tenemos que saber esperar el momento y el tiempo adecuado para poder, para poder trabajar, para poder, para poder hacer un efecto. O sea, porque aquí lo que tenemos que entender es que tenemos que hacer un efecto en este mundo. Hacer la diferencia en todos los aspectos, en nuestra manera de pensar, en nuestras acciones y en qué manera y en qué forma Dios nos va a utilizar para bendecir a los demás. Y hablando de ese tipo de índole de trabajo, cuando recibes una canción de parte de Dios, ¿cuál es el proceso? ¿Tienes algún proceso en particular o simplemente todo cae en su lugar? Bueno, a veces me pasa como Beethoven con Bach, ¿no? Bach se le daba así la inspiración de Dios y componía así, ¿no? Las grandes obras. Y Beethoven decía que tenía que talachar, talachar al piano hasta que, hasta que le venían las ideas. Hay veces que empiezo primero con la letra, hay veces que empiezo con la melodía y voy armando la letra. Entonces, pues no hay así como que, digamos, que hasta ni por ese lado no hay así como que, ah, mira, primero hago esto. O sea, no, realmente me voy dejando llevar porque hay melodías que hasta en sueños las tengo. Entonces, se me quedan grabadas y ahí ya empiezo a hacer la letra o a veces es la letra la que primero empieza y después la melodía. Claro, todo tiene su forma. Pero qué interesante porque para cada ministro es un poquito diferente. Parece similar, pero siempre hay algo diferente que hace el Señor, que lo hace único a ustedes. Claro. Bueno, pues, te damos las gracias por estar en el programa. Queremos también conocer a dónde podemos adquirir tu música y si tienes algún contacto que quieras compartir con la audiencia. Sí, la música la pueden escuchar por, bueno, por cualquier plataforma digital y en, digo, y en internet, por videos en YouTube, que la encuentran como Eduardo Bar Music en la cuestión de Instagram, de Facebook y de YouTube. Y en cualquier plataforma digital la encuentras como Eduardo Bar, y ahí, este, en la final de los videos viene el contacto y viene el correo hacia dónde pueden escribir en caso de, de si quieren que estén en una iglesia o en un evento, donde sea, ¿no? Donde sea. Perfecto. ¿Alguna cosita más que quieras compartir que a lo mejor yo no te haya preguntado? Pues, más que nada, que escuchen, que escuchen, que escuchen la dirección de Dios, que, bueno, soy muy enfático en esto, ¿no? Al igual será por la cuestión que, como comentamos al principio que me pasó, vienen cosas que en algún momento te van a desanimar y van a querer hacerte no seguir adelante, ¿no? Pero aquí lo importante es tu convicción en Dios y lo importante es saber que sin Dios no somos nada. O sea, podremos alejarnos, podemos agarrar otros caminos, pero al fin y al cabo, el camino que necesitamos, que sabemos y que nos va a llevar y que nos va a ayudar a salir de cualquier problema, de cualquier circunstancia de la vida, son los caminos de Dios. O sea, no hay, no hay otra, no hay, ahora sí que el decir, no, mira, tómate esta pastilla, tómate este medicamento y no lo vas a necesitar de Dios. O sea, realmente, o sea, es mentira. El que diga que es autoindependiente es mentira porque tarde o temprano vas a entender que sin Dios no eres nada y no eres nadie. Gracias por esas palabras tan importantes. Yo creo que si las atesoramos, vamos a vivir una vida mucho mejor de lo que el mundo en sí nos ofrece, sino de las cosas que vienen de arriba. Gracias. Seguimos próximamente con nuestra invitada. Ella es Vale, pero ella es de un dúo musical con su esposo Isra y Vale. Ella nos va a explicar, hoy no está con nosotros, pero vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Vale? Hola, ¿cómo andan por allá? Yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno que estás con nosotros. Y tu esposo, háblanos un poquito. Muy felices. Sí, y yo sé que estaba por estar en el programa, pero algo sucedió que no pudo estar, pero estás tú con nosotros. Exacto, yo represento aquí a los dos. Mi esposo no pudo estar, pero les manda abrazos y saludos. Ana, ¿cómo deciden hacer un dúo y qué participación tiene él? Yo sé que tú eres la cantante, la que hace el liderazgo en la música, pero ¿qué parte tiene él? Yo lo veo en el video musical tocando guitarra. Bueno, al principio, te digo, yo siempre había estado dirigiendo la alabanza en mi iglesia, siempre estuve en eso, siempre, desde siempre, y Hidro igual como músico en su iglesia. Entonces, él ya había hecho un proyecto musical. Entonces, ya cuando nos conocimos y todo, fue como qué bonito, qué padre sería hacer algo juntos. Entonces, de ahí nace la idea y comenzamos a escribir. Y después, te digo, por cosas de distancia y demás, no pudimos continuar ese deseo. Este, Hidro siempre se ha encargado de la parte como musical. Entonces, si venimos con una idea, los dos escribimos las canciones y a la hora de que las escribimos, pues ahí aportamos las ideas. Pero Hidro es la parte como que de traer como cuerpo ya a la canción, toca la guitarra, toca la batería, el bajo, como ya componer la canción en total. Este, y sí, entonces él es mi compañero de equipo. Entonces, realmente esta canción, nunca nos imaginamos lo que iba a significar después de 10 años de haberla hecho, de haberla escrito. Este, pues porque en ese momento nosotros éramos amigos, este, ni nos imaginábamos qué iba a pasar, este, tanto tiempo después. Y, y cuando la escribimos, como te decía, estábamos viviendo cosas totalmente diferentes. Yo estaba en Costa Rica, Hidro estaba en Chicago, este, ambos pues en nuestras iglesias, este, sirviendo. Hidro tenía de hecho otro proyecto musical. Y de hecho no nos conocíamos en persona, eso es otra larga historia. Este, nuestros papás sí se conocían y demás. Pero, pues en línea comenzamos a conversar y hablar y teníamos mucho en común y, pues nos empezamos a ser muy amigos. Y, y ya cuando te digo que nos, nos conocemos en persona y decidimos como hacer este proyecto juntos, que en ese momento ni nombre tenía. Fue así como, hagamos algo, escribamos. Yo viajo a Chicago. Y, y esta canción, de hecho, la escribimos en el jardín de la casa de Hidro, que tenía ahí como que un lájago y, y unas sillitas y todo. Y, y, y ahí escribimos esta canción. Y, y tiene tantos, tantos recuerdos para mí. Cuando hablo de esos recuerdos, hasta el momento, lugar y todo. Y, 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 como te comentaba, nunca imaginamos que iba a pasar después de tener una relación a distancia, cuatro años y medio, y luego casarnos, cinco años de casados ya, y haber vivido en tres lugares diferentes. Y, y, y ver como Dios, como decía la canción, ¿verdad? No quiero caminar lejos del sol. Es, al final es, el común denominador de nuestra relación de tanto tiempo ha sido, Dios ha estado ahí. Pues hemos tenido que dejar nuestros países, nuestro lugar, este, nuestra familia, las iglesias en las que crecimos, este, para enrumbarnos a diferentes aventuras. Pero, al final, Dios nos ha acompañado. Dios ha estado presente en cada momento de nuestra vida, en nuestra amistad, noviazgo, matrimonio. Entonces, por eso en el video queríamos como representar esa sencillez, esa nostalgia, ¿verdad? De vernos ahí. Porque, al final, la esencia de Hidro y yo es eso, ¿verdad? Estamos juntos, nos divertimos, hemos pasado mil cosas y Dios nos ha acompañado. Entonces, no queríamos hacer como este video como complejo, sino muy natural, este, en donde Hidro y yo nos viéramos así, como somos cada día, este, y diferentes símbolos, ¿verdad? Y, de hecho, hay rayos de sol y todo. Este, entonces, la verdad, ha sido muy, fue muy bonito sacarla del baúl de los recuerdos, porque tiene mucho significado para los dos. Qué lindo, vale. La verdad que es un tema muy precioso. Ahora, de tantas vivencias y tantas ocurrencias en la vida, tantos cambios, que no es muy común lo que has vivido. Es algo que, como tú dices, Dios ha estado con ustedes, lo ha unido, ya están casados, gracias a Dios, y ya están caminando, pero en otro nivel de vida. Ahora, ¿cuál es el recuerdo que permanece en tus pensamientos y corazón cuando piensas en todo lo que has pasado? La verdad, muy, muy hermoso, porque no te puedo, no puedo negar que ha sido difícil, o sea, muchas cosas, digamos, al principio, cuando tuve que despedirme de mi país, Costa Rica, ¿verdad? No te puedo decir, ay, fue difícil, pero me provoca mucha alegría ver que Dios ha sido tan lindo en hacer que nuestro matrimonio se uniera tanto a raíz de eso que él tenía, ese propósito de dejar cada quien algo para unirnos. Entonces, cuando vuelvo a ver atrás y digo, wow, sí, no me imaginaba todo lo que iba a pasar, pero me da mucha alegría todo lo que pasó, todos esos recuerdos me traen alegría, porque creo que Dios no se equivoca en los planes que tiene, y yo creo que somos mejores personas gracias a todo lo que ha sucedido. Entonces, creo que yo diría que los recuerdos son de mucha alegría a mi corazón. Vale, ¿y eso te ha fortalecido en este momento en tu vida que ahora estás viviendo una nueva etapa con tu esposo y la música? Sí, sin duda alguna. O sea, yo antes era una persona, y creo que todos tenemos batallas, ¿verdad? Todos. No hay ninguna persona que no lo tenga. Y yo digo, dicen, por ahí Dios tiene sentido el humor. Y yo creo que sí, porque yo siempre le dije a mi hermano, mi hermano estudió en los Estados Unidos negocios, y yo siempre estuve en Costa Rica, nunca jamás pensé en vivir en otro lado, en irme, nunca. Yo siempre decía a mi hermano, ¿cómo le haces para estar fuera? O sea, yo toda la vida voy a estar aquí, voy a vivir aquí en Costa Rica. Era una persona muy apegada y no me gustaba salir de la zona de confort. Entonces, como que dicen, lo dije y me cayó. ¿Por qué? Porque pues mi hermano al final se devuelve a Costa Rica y era la persona más independiente. Y a mí al final me toca dejar. Yo tenía a mi cargo un grupo de alabanza de jóvenes y daba mentoria a las chicas del grupo de jóvenes. Tenía mi trabajo, pues mi familia por allá. Entonces, al final ahora digo, wow, Dios, gracias, porque me has fortalecido y me has ayudado a dar pasos al cambio. Y al final no soy yo, él es el que me ha ayudado para poder haber sido capaz de salir, ¿verdad? Y vivir ahora aquí en México junto a Idurra y me siento muy feliz y muy bien en esta etapa que Dios nos tiene. Quiero conocer un poquito más sobre qué esperan del futuro en el ámbito ministerial de la música. ¿Qué es lo que esperan de parte de Dios? ¿Qué es lo que anhelan realizar de parte de Dios? Sí, fíjate que pues nosotros siempre dispuestos a que Dios nos use y nos lleve a donde nos quiera llevar. Nunca hemos estado así como que afanados, no, que realmente, de hecho, cuando nosotros escribimos las canciones, nuestro mayor deseo era cumplir ese sueño de que Idurra y yo juntos, ¿verdad? Hiciéramos esto y abriéramos nuestro corazón de lo que estábamos viviendo. Nunca nos ha gustado como escribir por escribir o hacer algo, sino compartirle a la gente y abrirle el corazón honestamente de lo que hemos vivido. De hecho, hay otras canciones del EP, una que se llama No temas y otra Un milagro, que pues son cosas de nosotros, de experiencias, ¿verdad? De que Dios nos habló o en un devocional o en una experiencia de vida familiar, etcétera. Y queremos lo que más queremos es seguir abriendo el corazón. Creo, Idurra y yo creemos que al menos nosotros sí fuimos llamados a ser abiertos, vulnerables y porque nos encanta escuchar obviamente canciones de victoria, fe y demás, y es muy, muy bello. Pero nosotros como que creemos que somos más llamados a escribir tal vez de la crudeza, de ver como también Dios está en esos momentos en donde nos sentimos solos, quebrados, en ponerle nombre a esas cosas, ¿verdad? Tristeza, ansiedad, demás, pero que en todo eso Dios está ahí, en el miedo, en la inseguridad. Entonces, lo que me ha llamado mucho la atención es ver como muchas personas nos escribían hablando, no sé, yo he vivido esto, yo he pasado por esto, yo he tenido ansiedad, he tenido temor. Entonces, eso es lo que a Idurra y a mí más nos gusta, poder que Dios nos use para llegar a esa gente que está teniendo miedo, temor, inseguridad, y dice, ay, tal vez si lo digo, que van a pensar de mí porque soy cristiano y tal vez no puedo decir tengo miedo. Pero como que el nombrar esos temas hace que muchas personas, resuena con muchas personas, y pues eso es lo que a Idurra y a mí más me gusta, abrirnos, ser vulnerables y que Dios nos siga usando en eso, ya sea con nuestra historia, testimonio, o a través de las canciones. Entonces, que Dios haga con nosotros lo que Él quiera, ¿verdad? Vale, ¿cómo se siente caminar junto con tu esposo? ¿Te sientes acompañada, confortada, entendida en las cosas del camino del Señor? Sí, no, muchísimo. O sea, yo creo que, y siempre se lo digo a todas las personas, para mí el matrimonio es la mejor etapa de mi vida. Hemos disfrutado tanto de este matrimonio, o sea, porque te digo, hemos vivido cosas muy locas, o sea, mudarnos tres veces, no estar cerca de la familia, hablo de los papás, ¿verdad? Porque al final la familia que estamos creando ya somos nosotros, pero nuestros hermanos, nuestros papás, los papás de Idurra viven en California, mis papás en Costa Rica, unos hermanos de Idurra viven en Chicago. Entonces, tenemos familia por todo lado, nosotros en Monterrey, pero al final Dios ha permitido eso porque nos hemos unido muchísimo. Idurra y yo somos amigos, mejores amigos, yo lo podría decir así. Y es increíble cómo nos hemos acompañado y abrazado. Cuando yo he llorado, él me acompaña, cuando él ha llorado, pues yo también he estado ahí para él. Entonces, ha sido hermosísimo hacer ministerio juntos, ser compañeros, divertirnos, reír, llorar. Ha sido precioso, la verdad, me encanta. Y le agradezco mucho a Dios que me haya permitido conocer a alguien como Idurra y pues casarnos. Ha sido muy bello. Pues yo escucho una historia muy real, muy tierna, de esperanza, de altas y bajas, pero de victoria. Te felicito. Yo quisiera que nos acompañes en el sentido de que nos viajes por un testimonio de la música sobre alguna persona que ha venido a contarles qué es lo que le pasó al escuchar la canción y cómo Dios obró en sus vidas. Sí. Bueno, han existido varias historias, pero la que más traigo presente es, de hecho, una prima de mi mamá en Costa Rica, que yo, de hecho, me enteré de eso hasta después, que ella estaba, de hecho, en el hospital. Prácticamente ella sentía que ya estaba falleciendo, estaba muy mal y lo que ella alcanzó a hacer era escuchar, vas junto a mí y no temas. Ella sentía que ya se estaba yendo, pero tenía temor. Y ella dice que lo escuchaba y fue como cantar. Primero, que el Señor está conmigo, ¿verdad? Él camina con nosotros y después no temas, ¿verdad? José 1.9, el Señor está conmigo, donde quiera que voy. Y ella pasó escuchando eso todo el tiempo y fue como que lo que la sostuvo, estar cantando estas canciones. Y bueno, el Señor la levanta y ella ahora está bien y todo, pero tuvo ese momento donde sintió que ya. Y ella, de hecho, tiene un hijo y pensaba solo en su hija y decía, Dios mío. Y es una persona joven, ¿verdad? Pero tuvo esta línea delgada de sentir que ya. Y Dios la levanta de nuevo y ella, me acuerdo que me decía, vale, yo lo único que hacía de verdad era orar y escuchar estas dos canciones. Y me mantenían ahí diciendo la palabra, no temas ni desmayes, él está contigo, no temas, no temas. Y a mí me llegó mucho pensar en eso, en cómo estás tú aquí, normal, ¿verdad? Y tal vez una canción o algo así, está en un momento específico de alguien, en un hospital, en una cama, en un cuarto con miedo, con una depresión. Y la persona está oyendo eso y a mí me impacta mucho. Y te digo, así muchas historias que hemos recibido de gente en hospitales y gente escuchando esa. Pero esta historia que te digo, sí, es como que lo más cercano, lo más reciente cercano que tengo para contar. Entonces me llenaba mucho de alegría saber cómo que las canciones acompañaron a esta persona en esos momentos difíciles. Gloria a Dios por esas palabras y gracias a Dios que ella está bien hoy en día y es un testimonio más para la gloria de Dios. ¿Qué mensaje tú pudieras compartir con la audiencia de Esperanza? Lo que podría decir es, de verdad, que no importa cuán oscuro se vea el día, lo puedo decir yo. Es sabido que en medio de nuestra debilidad y fragilidad humana, que todos la tenemos, y lo puedo decir muy abiertamente. He sido una persona que ha luchado mucho con el miedo y te digo, con la inseguridad y demás. Pero en el momento donde simplemente te dejas llevar y das el paso y dices, ¿qué señor? Tengo esto y soy honesta. O sea, no niego un problema, una debilidad que tengo. Dios la conoce, pero Él quiere que seamos honestos. Digamos, ¿sabes qué? Yo lucho con esto, esta es mi debilidad. Pero en el momento donde yo reconozco mi debilidad, Dios es quien toma esa debilidad. Dices, ¿sabes qué? Vamos juntos caminando y lo entregas a Él. No dejas que el miedo te domine, porque el miedo puede robar muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Te digo, yo tenía que salir de mi país para poder ver muchas cosas que Dios quería hacer. No me podía quedar ahí. Si me hubiera quedado, me hubiera perdido de mucho. Me hubiera perdido de tener un matrimonio con Hidra, así. De que Dios me ha estado puliendo y mejorando en estas áreas, como el miedo y la inseguridad, el temor. Y dándome cuenta que no importa donde esté, Él siempre está ahí. Y provee y cuida. Entonces, a las personas que me están viendo es eso. Si tienes miedo, no te preocupes. Yo también tuve y tendré, tal vez. Pero hay un Dios que nos sostiene y que cumple sus promesas y no llega tarde. Así que eso, no tengas miedo. Da el paso, que Él va a estar contigo y te va a dar lo que necesitas para poder cumplir con eso que tienes al frente. Así que, ese es mi mensaje de esperanza y muy personal porque lo he vivido. Amén. Gracias, Vale. ¿A dónde podemos adquirir tu música aparte de nuestra emisora y plataforma a través del mundo? Y si tienes algún contacto específico que quieras compartir. Sí, claro. Miren, pueden escuchar nuestra música. Están todas las plataformas digitales. Están Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer. Todas, ahí pueden encontrar. Es muy sencillo. Israel Vale, lo buscan y ahí va a estar nuestro EP que se llama Un Milagro. También hay un sencillo Camina Junto a Mí que hicimos junto a Melisa Romero. Tenemos esta canción Incomprensible. La pueden buscar ahí y bajar. También tenemos el canal en YouTube que pueden ver todos los videos que hemos hecho también como Israel Vale. Y también estamos en Instagram y Facebook. Es muy fácil porque nada más ponen IDRO y Vale. Ahí nos encuentran la página que tenemos y ahí vamos a estar poniendo las diferentes noticias y demás. Porque, por cierto, pronto vamos a sacar una versión acústica que grabamos en nuestra casa de esta canción Incomprensible. Entonces, ahí nos pueden encontrar para que puedan vernos y seguir todo lo que vamos a estar haciendo. Gracias Vale, gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Los exhortes que busquen este bello ministerio, su música, que puedan accesar el video musical precioso. Sé que les va a encantar. Gracias Vale y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión